Dios les bendiga. Muy buenas tardes. God bless you. Good afternoon. Today is Tuesday, November 14th. Hoy es martes 14 de noviembre. Gloria a Dios, hermanos. En este día, el devocional se titula, Usa tu don, usa tu regalo. Disculpe, vamos a estar leyendo en el libro de Romanos capítulo 12, enfocándonos en los versículos del 6 al 8. Y para mejor entendimiento hay que leer del 3 al 8. Amén. Today's title is Use Your Gift. And we're going to be reading in the book of Romans, chapter 12, focusing in verses 6 through 8. But I'm going to read from verse 3 through 8. Amén. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 3 al 8. Dice, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de tal manera, no, perdón, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El versículo 6 dice, De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7, O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. El versículo 8, El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Punto. Gloria a Dios. And the word says, reading from verse 3 through 8, it says, For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Verse 6 says, We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Verse 7, If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. Verse 8, If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Period. Amen. Gloria a Dios. Amen, hermanos. Glory to God. And so we can see that the Lord has given us all gifts. Amen. We all have some type of gift, whether, like I said, if it's to serve, well, to serve. If it is to teach, then to teach. Those are just examples of many gifts, and it compares it to our body. We have hands. We have feet. We have eyes. We have ears. We have legs. You know, and they all have different functions with our feet. We walk. Some people that don't have arms use their feet, you know, not just to walk, maybe to grab things. Amen. But those of us that have hands, you know, then we use our hands to grab, to drive, you know, to cook, to clean, to type, right? With our eyes, we obviously can see. If a person doesn't have eyes, they have their other body parts to touch, to hear, to smell. You know, so every body part has a function, and it's different. Amen. Obviously, if a person doesn't have eyes, they can't see, right? But if they have their ears, they can hear. If they have their nose, they can smell. If they have their lips, they can speak. If they have their hands, they can touch. But they all have a function, you know, and it's, you know, telling us these are all gifts that we've been given, right? We've been given these type of gifts. In ministry, you know, obviously, it breaks it down into serving, into teaching, into prophesying. You know, just different gifts that we have within the body of Christ. Amen. Not everybody's a pastor. Not everybody is a preacher. Not everybody is a teacher. Not everybody is an apostle or a prophet or an evangelist. Everybody has a gift. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Aquí nos está hablando de los dones, ¿verdad? Que todos tenemos. Tenemos un don. No todos son los mismos porque dice que nos compara a un cuerpo, ¿verdad? Nosotros tenemos manos, tenemos pies, los pies los usamos para caminar, las manos para limpiar, para cocinar, para escribir, para tocar. Amén. Gloria a Dios. Cuando alguien le falta a un miembro de su cuerpo, tiene otros miembros que puede, pueden ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que no tiene manos, tal vez use sus pies, ¿verdad? No solo para caminar, pero para agarrar cosas, para tocar. Amén. Una persona que no puede mirar, ¿verdad? Pero tiene sus otros sentidos, ¿verdad? El de tocar, el de oler, el de oír, el de hablar. Amén. Pero todos tienen una función diferente. Obviamente, si alguien no tiene ojos o no puede ver, hermanos, no va a ver las cosas, pero las puede oler, las puede sentir, las puede oír, ¿verdad? Este, nos da ese ejemplo de que todo tiene una función, ¿verdad? Y todo es parte de un solo cuerpo. Amén. No todos tenemos el mismo don, ¿verdad? Aquí nos hablas del, de la persona que tiene el don de servir, pues que sirva, el que tiene el don de enseñar, pues que enseñe, profetizar, pues que profetice. Amén. Este, y así igual, ¿verdad? En los, en los dones ministeriales, ¿verdad? No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas o apóstoles o profetas, ¿verdad? Pero, pero todos tenemos una función. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice el autor. Let's see what the author has to say. Okay, it says, Cuando un jugador de básquetbol suelta un tiro de brinco desde la línea de tres puntos, dándole al balón un arco perfecto cuando es lanzado. Y miles de aficionados miran el balón así volar directamente a través de el aro. Nada más que pura red. Amén. Es uno de esos momentos cuando todo parece empezar a ir lento. La armonía y la precisión se combinan para formarse en maravilla. Y la vida simplemente tiene sentido. But unless we are mistaken, those moments only come from a player's dedicated commitment to improving their skill over a period of years. Dice, pero al menos que nos equivoquemos. Esos momentos solo vienen de un jugador comprometido a dedicarse a mejorar su habilidad sobre un periodo de años. Investment, hard work, study, and joy. Inversión, arduo trabajo, estudio, y gozo. Gloria a Dios. Gloria to God. So, those who have been following me for the last almost three full years know that I'm not into sports. So, maybe I can't appreciate the example that the author is giving. You know, I'm sure it's exciting, you know, to see this throw. And everybody's just like, you know, going crazy, you know, at the game. I can imagine that, you know, it's something amazing, you know. Even other sports, football, you know. When somebody's going to score a touchdown, or hockey, or volleyball, I don't know. There's a lot of different sports that certain plays get people all, like, crazy, you know, about it. And, but like it says here, the example that they make is these plays come into fruition because of someone's hard work and dedication. You know, somebody who doesn't just, you know, show up at a game and expect great results if they haven't been practicing, if they haven't been exercising, if they haven't been dieting. You know, and I think I read today, you know, a quote somebody shared that, like, as far as the word of God, you know, if you don't study the word of God, then, you know, you're going to stand up in front of people and preach. And people are going to look at you crazy, you know. And, you know, it's best to study the word, you know, improve in your life with Christ, you know, so that you can share the good news, amen, with wisdom, with understanding, with confidence, with authority, amen. And so that applies here to this example of basketball, you know. These players aren't just out there playing. They practice, they work hard, you know, and they show the fruit of their work out on that court, amen. Yo no, como los que me han seguido ya por casi tres años enteros saben que yo no estoy, no soy fanática de los deportes, pero sí me puedo imaginar, verdad, cuando usted está en un juego, verdad, viendo a estos jugadores hacer su trabajo, verdad. De básquetbol, de fútbol, de fútbol americano, de soccer, de lo que usted, verdad, el deporte que a usted le encante, verdad, cuando un jugador hace un ritmo específico o de tal manera gana el partido, verdad, juntamente con sus compañeros, la gente se vuelve loca, verdad, se pone toda, se pone intenso también, verdad, el juego. Pero como dice el autor, verdad, esto es resultado del arduo trabajo de este jugador, verdad, de la persona que se esforzó a ensayar, a mejorar, verdad, su juego, su habilidad. Una persona que se dedicó, verdad, en su ejercicio, en su alimentación, o sea, que es un proceso que esta persona llevó a cabo para poder hacer lo que hace, verdad, en el campo de básquetbol o en el campo de fútbol, lo que sea, verdad. Esta persona se esforzó, no fue o nada más se presentó y ya, verdad, hizo un juego porque no funciona así. Si uno no ensaya, si uno no se esfuerza, no va a hacer un buen trabajo, verdad. Al igual que me parece que hoy leí, verdad, algo, alguien compartió algo, no específicamente recuerdo, verdad, pero de estudiar la palabra de Dios, verdad, cuando uno predica, cuando uno enseña, cuando uno evangeliza, hermanos, si uno no estudia la palabra del Señor, no va respaldado, no va preparado, verdad, para hacer lo que Dios nos ha encomendado, que es compartir la palabra de Dios. Si no sabemos, hermanos, si no sabemos, hermanos, podemos ser azotados, podemos ser burlados, verdad, porque es necesario saber conocer la palabra del Señor para poder compartirla y no solo hacerlo así por así. Amén. En gloria a Dios, hermanos. Use, verdad, el don que el Señor le ha dado, verdad, para la gloria y honra de Dios. Use the gift that the Lord has given you for the glory and honor of God. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Dear Jesus, thank you for investing in me. I pray that you will motivate me to invest in improving my skill so that I can use them to make a positive difference in others. Amén. Amado Jesús, gracias por invertir en mí. Oro para que me motives a invertir en mejorar mis habilidades para que las pueda usar para hacer una diferencia positiva en otros. Amén. El consejo del autor, the author's advice or reflection, it says, what skill set has God gifted you with to use for the benefit of others? What do you need to do both today and also in the long term to become even better at it? ¿Qué equipo de habilidades te ha dotado Dios para usar para el beneficio de otros? ¿Qué necesitas hacer tanto hoy como a largo plazo para convertirte mejor en ello? Gloria a Dios, hermanos. Gloria to God. I hope you all have an amazing rest of your day. God bless you and I love you in Jesus name. Espero que tengan un hermoso resto de su día. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Amén. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo.